¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! ¡Compañero! ¡Compañero! ¡Dejad a mi compañero! ¡Dejad a mi maldito compañero! ¡Casi me lo cargo! ¡Leñe! ¡Sí, sí, sí! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! Como te coja, te parto. Nos subimos, la E. No se ha ido. Así que está ahí. Y en como se acerque... Vale, acércate. Venga, bien, bien, bien. Bueno, yo también estoy bastante tocado. Tomamos una poti. ¿Qué leches haces? ¿Qué leches haces? ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Buena, buena! Muy bien. Gudio, Gudio. Venga. Muy buena esa. Y los señores cantan para mí. Vale. Venga. Pameamos ahora que nos da... ...la pareja del infierno. Muy bien. Vale. Perfecto. Y... ...seguimos allá. Debemos tener cuidado por si se nos acerca ahora mismo el jungla. Y para mí. Vale, se lo hemos perdido. Están ahí estos dos. Se nos acerca. Máster G. Cuidado. Con cuidado, compañero. Vale, ellos sacan. No. No. No nos encanta. Estoy bastante fiel o lo que. Vale, vamos. Vamos, 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 vamos. No, 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 no. ¿Cómo nos mate? Me calmo en la leche. Vale, ulti. Perfecto. Vámonos. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Nos piramos. Vale. Está por ahí. Lo acabo de ver, lo acabo de ver. Nos... Vámonos. Mierda. Mierda, 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 mierda. Vale, dejadme vaciar. No. Venga, venga, venga. Como muera, es que... Es que me río. Ayudadme, compañeros. Yo me las pido. No me las juego. Digo que tengan cuidado por ahí. Ya está. Vale, pues nada. Vagueamos. Uh, vale. Perfecto. A ver. Primero que nada, nos compramos daño. Y ya está. Vale, no podemos comprarnos más. Nos hemos comprado un espadón. Y voy hacia allá. Muy bien. ¿Cómo está mi compañera? Muy bien. Pues vamos allá. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí? Muy bien. Bueno, bueno, bueno. Vale, cuidado ahí. Cuidado ahí. Y aquí... Me encargo yo. Vale, ven, 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 ven. Vamos a ayudar, ven. Vamos, 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 vamos. Uh, mierda. Con cuidado, con cuidado. Venga, 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 venga. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, muy bien. No, 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 la torreta me mata, la torreta. Bueno, bueno, venga. Así de buena. Nos podemos comprar ya unas botitas. O velocidad. No. Velocidad, vale. Tirad esa torreta por mí. Venga, mi muerte. Vale. Tengan cuidado. Cuidado. Sobre todo. Vale. Me han dejado bastante tocada. Les digo que voy para ahí. Y ya está. ¿Cómo va por arriba? Vale. Vale. Por arriba va. Ay, Dios. Bueno, 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 bueno. La hemos tirado. Perfecto. Y voy hacia allí. Voy a poner aquí esto. Y... Vale, compañero, cuidado. Cuidado, compañero. Cuidado. Vale. Muy bien, muy bien, muy bien. Bien defendida. A ver. Es que os reviento, chaval. Es que os reviento. Os cojo y os parto la vida. Uh, 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 uh. Vale. Fuera, fuera, Annie. Fuera. Vete, vete, vete. Vete. Vale. Me he quedado solito. Tengo que tener cuidado. Y defender. Uh, eso me ha dado. Bastante. Vale, minions. Uf, vale. Perfecto. Estamos aquí. Y... Me ha desaparecido el mil. Cosa que me inspira poca confianza. Bueno, bueno, bueno. Vale. Muy bien. Tenemos a nuestra compañera aquí. Subimos la E. Y... Toma con tanto la cara, chaval. Muy bien. Muy buena esa. Vale, 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 vale. Vale. Ayudamos. Mierda. Me ha tirado la ulti. No. Vale. Vale, pues nada. Nos mata. Vamos, Annie. Tú puedes. Muy buena, Annie. Perfecta. Vale. Ahora con cuidado... La torreta. Vale. Esa es más complicada porque... No sé yo si... Es bueno que vaya sola. Pero tampoco puede hacer mucho más. No me va a estar esperando toda la vida. Vale, perfecto. A ver. Daño de ataque. Y seguimos. Y nada más pueda. Me termino las botitas. Y... El filo infinito. ¿Vale? Muy bien. Vale. Vale, con cuidado. Con cuidado. Annie. Vuelve. Vale. Muy bien. Muy bien. Perfecto. A ver. No sé qué tienen planeado. Con cuidado. ¿Quieres coger el bichito? Pues yo te doy bichito. Sí, creo. Pero con cuidado porque... Tenemos aquí... Todo el bichito. Cojo el bichito. Pero es para hoy. El bichito. Venga. Vamos a ayudar... A la people. Vale. Ahora sí. Muy bien. Eso ya está más bien pensado. Vamos. Cojamos al dragón de una maldita vez. Vale. Tenemos a estos malditos aquí. Que nos lo quieren quitar. Pero no lo han conseguido. Y ya... Otra cosa es que... Vale. Tengo miedo. Sí, tengo miedo. Bastante miedo. Bastante miedo. Venga. Cargáoslo. Vale. Perfecto. Muy bien. Falta el Lucian. No sé por qué. Pero siempre... Tengo que pillar yo. Cago en la leche. Vale. Con cuidado. Con cuidado. Qué bonito farm. Qué bonito farm. Estoy bien mal. Vale. Cuidado. Cuidado. Está muy fiel. ¿De verdad o qué? A ver. No, tampoco. Que... A ver. ¿Me puedo comprar ya las botitas? Sí. Vale. Perfecto. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Ayuda a las botitas. Aunque tenemos ahí un farm. Bastante. Pero hay una tropa que... Protegerá la torreta. Así que... Vale. Con cuidado. Con cuidado. ¡Defendamos torreta! A ver. Tengo ulti. Así que... En como venga al C. Le atravieso. Vale. A ver. A ver. A ver. A ver. Compañeros. Compañeros. ¡Vamos! Como me venga. A ver. Le tengo miedo a ese menito que... Que no... Invulnerable. Me cago en la leche. Vale, Oni. Nos quedamos tú y yo otra vez más. Aquí. Acendiendo. Volipear. Cuidado, compañero. Cuidado. Que te revientan. Voy, 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 voy. Vale. Vale, 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 vale. Escapa. Que se escapa. No dejéis que escape. No dejéis que escape. ¿Dónde he ido? ¿Dónde he ido? ¿Dónde he ido? Ah. Hemos perdido. Cago en la leche. Vale. Voy ahí arriba. Necesitan ayuda. Voy, 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 voy. Venga, venga. Corre, maldita. Vale, vale, vale. Deja a los minions. Venga. ¿Dónde el leche se va? Torreta. Amigo, la torreta. Torreta. Que te revienta la torreta. Vale, nos subimos la W y volvemos. Porque esto ya no tiene sentido. Cuidado, cuidado, cuidado. No te voy a ayudar. Que hay mil y la madre ahí. Hijo, vale. Vale, 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 vale. Tranquilidad, a ver. ¿Qué está pasando? Es que te lo dije. Te dije que te fueras. Es que estaba avisándote. Hijo mío. Sí, sí, sí. Venga. Con cuidado, con cuidado. Aquí, aquí viene el peligro. Venga, 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 venga. Venga, venga, venga. Vamos a defender. Tranquilamente. Y sin presiones. Venga, venga, venga. Pañeros. Ayudita, una ayudita. Una ayudita, por favor. Vale. Venga, 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 venga. Venga, 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 venga. Muy bien. Perfecto. Y vamos a ver si podemos tirar esa torreta. Una vez. Terminar con este sufrimiento. Muy bien. Vale. A ver. Uh, cuidado, compañeros. Tranquilidad. Vale, con cuidado. Con cuidado. No, 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 no. No nos mates. No nos mates. Me cago en la leche. Me cago en la leche. Vale. Ani, no te vayas de la torreta. No te vayas de la torreta, hija. ¿En serio? Uf, la Virgen Santa. Vale, a ver. Hacemos la capita esta. Y Boliviar. Que no pilles. Boliviar, que te vayas de ahí. Madre mía. ¿Cómo está la gente? Defiende, defiende, defiende. Uy, la Virgen Santa. Vale. Torreta, venga. Boliviar, Boliviar. Muy buena, muy buena esa. Perfecta. Vale, pues estamos de camino. Y esa torreta es nuestra. Por fin. A ver. Con cuidado que está Master Yi y está bastante chetado. Muy bien. ¿Qué te pasa? Vale. A ver. Con cuidado. Con cuidado que hay más. Ahora. Muy bien. A ver. ¿De verdad queréis quedaros aquí? Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto. ¿Qué pasa? Que os hemos dado pal pelo, ¿no? Vale. Muy bien. Nos hacemos al dragón. Vamos. Vamos. Perfecto. Y nos piramos. Bueno. Primero que nada. Vamos a voto. Porque. Tenemos. Bastante farm ahí. Vale. Muy bien. Perfecto. Vale. Y nos vamos a ir. No sé qué está pasando aquí. Pero. Me voy para allá. Muy bien. Vale. Parece ser que persiguen a Master Yi. Y Master Yi se carga. A nuestro pequeño Boliviar. Vale. Y. Me revientan. Vale. Venga. Fuera. Fuera. Me matan. ¿Verdad? Me matan. Me matan. Me matan. Me matan. Me matan. Me matan. No. No me matan. Pero me voy. Uf. Chaval. Uf. Chaval. Vale. Worth it. Perfecto. Vale. Nos hacemos el filo infinito. Y a ver. La sanguinaria. Seguido. Muy bien. Vale. Tener cuidado. Vete de ahí. Por favor. Vete de ahí. Vete de ahí. Y. Muy bien. Compramos esto. Cinco segunditos. Y estamos aquí. Te vayas de ahí. Te he dicho. Nada. Vale. Prácticamente. Estamos ganando la partida. Pero. Claro. Estamos en. Lick. 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 Esto. Muy bien. Vamos allá. A ver. Venga. 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 Esta torreta. Uh. Vienen. Compañeros. Tranquilidad. Tranquilidad. Muy bien. Vale. Venga. 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 Perfecto. Nos subimos la unti. Y. A ver. Vamos a intentar tirar la torreta. Vale. Hasta aquí. De mi corazón. De mis capazos. Y. La virgen. Me cago en la leche. Ni a uno ni a otro. Muy bien. Pues nada. Y así. Es. Como se pierden partidas. Pero. Bueno. No creo que esto. De ese giro. Ya que. Tenemos. Muy bien. Pusheadas. Todas las lindas. Vale. Podemos esperar. Porque todavía no podemos hacernos. La sanitaria. Y nada. Defender esta. Torre. Es lo único que nos queda. O sea. No. No vayáis. Ahora. Sí. Hay mucho farm. Pero. Vale. La arriba. Porque nos tiraron la torreta. ¿No? Vale. Perfecto. Muy bien. Eso es uno. Si no lo habíais visto. Muy bien. Perfecto. Vale. Está muy tocada. ¿No? Nuestra torreta. Vale. Y seguimos. Perfecto. Vale. Vamos allá. Con cuidado. Compañeros. Que ese Master Yi está muy chetado. Vale. Venga. Pedimos ayuda. Vale. ¿Qué le pasa a la Annie? ¿Se ha vuelto tonta? Sí. Se ha vuelto tonta. Muy bien. Vamos. Vino por aquí. Vino por allá. Uh, uh, uh. Ayuda por allí. Necesitan a Chiquita. Vale. Pues nada. Vámonos. Vámonos. Vamos. Vale. Nos persiguen. Persiguen. Perfecto. Vale. Fuera. Fuera. Y fuera. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga. No sé cómo lo hacen. Pero siempre me tiran todas las skins. Pero bueno. Nada. A ver si puedo. No. Vale. Estoy muy tocado. Y. Vale. Me vuelvo. Me vuelvo para casita. Aquí ya está hecho. A ver. ¿Ya me puedo comprar? Muy bien. Que vayan. Tirando torretas. Y. Que no. Que no puedo comprarme la leche. Vale. Os curamos. Vale. Salimos. Vamos allá. Vamos allá. A ver. Vale. Vale. Esto está. Esto está. Prácticamente ganados. A no ser que ese Master Yi se los cargue a los tres. Se haga una triple. Seguidamente nos mate a nosotros. Y se haga una pentagill. Vale. Vamos a defender torretas. Amiguito. Ayudita. Por favor. Bolivear. Ven aquí. No me hagas decírtelo dos veces. Ven aquí. Me cago en la leche. Que vengas aquí. Leñe. A ver. Boli. ¿Vienes? O voy. Te lo explico. Que nos van a partir la vida. Hijo mío. Sí. Mira. Ya está. Que vienes a... A quitármelo. Ya está. ¿Verdad? Porque otra cosa. Vale. Muy bien. Dale por el pelo. ¡Vengo! Buena. 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 Vale. Ya nos podemos comprar el espalón. De la sanguinaria. Bueno. Tampoco. Tampoco. Te lo pienso. Bueno. Sí. Bien satélite. Vale. Vale. Perfecto. Muy bien. Vale. Vale. Ayudamos a dragón. Vale. Pues. Vamos allá. Vale. Muy bien. Vale. Me voy mid. Porque. Hay bastante farm. Y seguidamente. Nos vamos a por dragón. Vale. Cuidado. 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 Que están llegando por ahí. Nada. Adiós. Te lo dije. Te lo dije. Pero nada. En mi caso. Muy bien. A ver. ¿Se está haciendo el dragón en solo o qué? Sí. Se está haciendo el dragón en solo. Y. Nos vamos. Y me quitan la kill. Me quitan la maldita kill. Muy bien. Que te vayas de ahí. Hija mía. Madre mía. Madre mía. Madre mía. Dice el boliviar que es estúpido. Bastante hijo. Pero nada. Eso ya. A opinión de cada uno. ¿Qué tal? Me cago en la leche. Pero este tío. ¿Cuánto? Fit. ¿21? Madre mía. Vale. Tranquilidad. Paciencia. Paciencia. Vale. No pasa nada. Totopaz. Armonía. Pajaritos que cantan. Nubes que se levantan. Nos hacemos la sanguinaria. Y seguidamente. Nos hacemos. A ver. Velocidad de ataque. Velocidad de movimiento. Vale. Nos hacemos el puñal. Y nada. Paciencia. Y decía hijos míos. Paciencia. Este juego. Terminará. Por. Matar a todo mi cabello. Me he quedado de calvo. Me he quedado de calvo. Vale. Adiós Arim. Y voy a ayudar. Tranquilos hijos. A ver. Está por aquí. Sí. Vale. Muy bien. Pues seguimos aquí. Tranquilamente. Con capella. ¿Cómo va el farmor? Vale. Vamos a estar. A ver. Una lluita. Por favor. Que vienen. Mil y pico. Y la verdad. Y yo con tres. En Master Yi. Es que. Ni lo saludo ya. Lo veo por la calle. Ni lo saludo. Venga. Venid aquí. Por favor. Dicho. Por favor. Venid aquí. Madre mía. Si es que. Si es que. Venid aquí. Venga. Hasta luego. Ya está. Ya está. Ya está. Y eso es lo que hace. Un Master King. Chetado. Muy bien. Perfecto. Con lo bien. Que hay. Vale. Muy bien. Venga. 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 Que no se os cabe. Si es que os mata. Si es que os mata. Vale. Muy bien. Terminad. Con la maldita. Torreta. Vale. Voy aquí abajo porque. Estoy viendo que llegan a la torreta. En nada. Muy bien. Vamos. Misfortuna. Perfecto. Vale. Con cuidado. Teniendo la vista siempre. En el mapa. Por si aparecen. Y nos destrozan. Sobre todo. Ese. Maldito. Master Yi. Que nos cruje vivos. Muy bien. Vamos allá. Vale. Con cuidado. Ya están por aquí. No ayudita. Please. Venga. Pero que leches. Hacéis ahí. Es que. Ahora mismo. No es momento para. Que viene. Que viene en todo. Hijos míos. Que ayudéis un poquillo. Please. Vale. Con cuidado. Es que. Es que. Nos parten la vida. Vete de ahí Ari. Por Dios. Vete de ahí. Si es que. Es que de un toque. Es que de un toque. Revienta ese Master Yi. Que todavía perdemos. Por su culpa. A ver. Venga. Venga. Voy a comprarme. Ya. Vamos. Venga. 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 Por Dios. Cuidado. Cuidado. Leches se ha metido. Ya vamos a salir. Así que nos preparamos. Muy bien. Vale. Vámonos. Compañeros. Mid. Venga. Con ansia. ¿Qué leches hace ahí arriba? Si es que. Te van a partir en dos. Hijo mío. Es que más tonto y no naces. Es que más tonto y no naces. Vamos. Vamos a ir defendiendo. Porque esto. Vamos. Vamos. Perfecto. Con cuidado. A ver Ari. Es que. Tú y yo solos. Pues. Hacemos bien poco. ¿Sabes? A ver. Nos viene el Master Yi. Encima. ¿Sabes? Que te cagas. Vale. Vale, 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 vale. Vamos allá. Juntos y unidos. Venceremos. Muy bien. Llevo ya tiempo. ¿Sabes? Vale, 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 vale. Perfecto. Ahora se nos avalancha el maldito. Master Yi y nos parte. Vale. Cuidado. Con cuidado. Con cuidado. Si es que. Es que no sé qué leches hace. El amigo este. En serio. Muy bien. Venga, Ari. Ahí. Ani. Que nos parten dos. Y echamos un flash. Porque nos cruje vivo. Ayudamos. Venga, 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 venga. Muy bien. Uno que nos llevamos. Al menos algo. Venganza, es venganza. Mi pequeña venganza personal. Muy bien. Vale. Perfecto. Otro. Vamos. Vamos a puchar todo lo que podamos ahora mismo. Que hay pocos enemigos. Vamos, 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 vamos. Esto es nuestro. Esto es nuestro. Esto es nuestro. Venga. Muy bien. Vale. Rápidamente. Nos vamos de aquí. Sí. A ver. Hay mil. No me voy a quedar a matar a uno. Vale. Nos esperamos. Vale. Miren por aquí los compañeros. Muy bien. Vale. Así. Muchos más seguros. Master Yi ya ha salido. Y no me mueran. Vale, 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 vale. Venga, venga. Va. Defendamos esto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Leñe. A ver. ¿Qué queréis? ¿Ir por aquí? Pues vamos por aquí. Pero mientras vayamos unidos. Vamos, vamos, vamos. Con cuidado. Pues vaya pregunta. ¿Dónde quieres que estén? Ahora mismo encima de nosotros. Vamos allá. Vale, 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 vale. Venga. Esa torreta. Una punta. Vale. No se ha podido transportar uno. Master Yi está en nuestra base. Master Yi viene a nuestra base a visitarnos. Vale. Con cuidado. Están todos en nuestra base. Están todos en nuestra maldita base. Vale, volvemos. Volvemos, volvemos. Compañeros, volvemos. Venga. Y nos compramos esto. Vale. Vamos allá. Voy a lanzar ulti. Vamos. Fuera. Malditos minions. Vamos a ayudar a la Ari. Y. Muy bien. Vale. Tranquilos, compañeros. Ya ha pasado, ya ha pasado, ya ha pasado. Venga, venga. Muy bien. Vamos a defender a Ari. Defendamos. En nuestra propia casa. El terreno. Vale. Esto ya está prácticamente ganado. Venga. Un empujoncito más. Perfecto. Vale. Vamos allá. Torreta afuera. Otra torreta afuera. Venga, 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 venga. Uh, uh, uh. Master Yi. Vale, fuera. Fuera, 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 fuera. Mierda. ¡Mierda! Me cago en la leche. He salido más fuerte que nunca. Vale, a ver. Siguiente. A ver. Vendemos una espada de Doran. Nos compramos unas últimas palabras. Y a ver. Las botitas me las puedo crear. Vale. A ver, ¿cómo está la cosa por aquí? Que sí, que ya sé que no sé si no me voy a estar aquí. Me falta un gráfico. Un esbozo. Vale, a ver. Debemos defender. Cuidado, cuidado, cuidado. 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 Muy bueno. Muy bueno. Si mientras se lo tanqueen. Perfecto. Muy buena esa. Vale. Ese es nuestro máximo problema. Master Yi. Una vez eliminado. Los demás. No son tampoco demasiado. A ver. ¿Qué más es el Zed? Pero. Vale, a ver cómo va. Perfecto. Muy bien. ¿Podemos con esto? Lo malo es que cuando lleguemos. Master Yi estará esperándonos. Mientras tanqueen. Boliviar. Vale, perfecto. Vamos, 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 vamos. Vamos, compañeros. 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 Vale. Muy bien. Muy bien. Vale. Perfecto. Vamos. Vamos. Master Yi. 16 segundos. Debemos tirar esta torreta. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Torreta, torreta, torreta. 8 segundos. 7 segundos. Venga, 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 venga. Tiramos esto. Tiramos esto. Muy buena. Perfecto. Perfecto. Bueno. Muy buena partida. Espero que os haya gustado. Si es así, dad like y comentad. Y suscribiros. Nos vemos en el siguiente gameplay. Adiós, muchachos.